Nosotros nunca compramos un souvenir, ¿cierto mi amor? Nunca compramos artesanías ni nada. Pero esta vez estamos en El Salvador y nos toca llevarnos, ¿qué? Las llantas. Las llantas delanteras de la camioneta que ya están bastante lisas. Así que aquí paramos, estamos en San Salvador. A las afueras de la ciudad, así que paramos a comprarnos dos llantas. Un poco difícil conseguirlas, así que bueno, sacó dos marcas diferentes. Así es, están nuevas, así que con esas llegarán a Argentina. Esperemos que sí. Ya no hay regalo de cumpleaños. Para la mamá que se acerca. Mi amor, feliz cumpleaños. Tienes un moñito amigo mío. Es bien grande. Así es, así es viajar muchachos. Música Música Gracias por ver el video.